El caramelo es todo mariano, decía Arnoldo Bostio. Y desde este altar y capilla de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, vamos a entrar en oración en este tiempo en que saludamos a la Virgen todos los días con el ángelus. Vemos que la representación a la Virgen María es un misterio que la Iglesia siempre ha conservado. Santa Ana, su madre, que tiene una bella tradición en la Orden del Carmen, juntamente con San Joaquín, su padre. Los dos que hicieron posible el nacimiento de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Meditar en los pasajes de la vida de la Virgen son también una forma de prepararnos nosotros, como cristianos, para poder ser otros hermanos y madres de la Virgen. Dicen los mariólogos que el culto a la Santísima Virgen María no es simplemente una veleidad, sino es una necesidad en la Iglesia para poder ser discípulos del Señor. Todas las imágenes, altares, conventos y monasterios que se dedican en honor a la Virgen son también para poder engendrar como ella a su Hijo. La representación de la Virgen María son como las azucenas puestas en un jarrón. Son la pureza, la virginidad, la alegría, la belleza, la armonía, la mejor obra de Dios, del vientre de Santa Ana y esta de Santa Emerenciana, según la tradición carmelita. Ruego, vemos a nuestra Santísima Madre con la luna bajo sus pies, como dice el libro del Apocalipsis, coronada con dos estrellas. Y siempre y siempre la Virgen es esculpida o diseñada, pintada, junto con su Hijo. Este es el misterio de nuestra fe. Dios encarnado en el vientre de María. Y hoy estamos celebrando esa pre-encarnación, el nacimiento de María Santísima en nuestro tiempo, en nuestra humanidad, para ser la Madre de Dios y por Él nos venga la redención al mundo. El pecado no tiene la última palabra. Es Dios que nos crea por amor y en libertad, y en libertad y por amor nos salva. En este día de nuestra Santísima Madre, pidamos a todos los santos, pidamos tener la docilidad de María. Los santos padres de la Iglesia siempre han considerado a la Virgen ese tabernáculo predestinado desde el mismo momento en que el hombre peca, desde el mismo momento en que Eva come del fruto prohibido, el Señor también nos la prefigura. María es símbolo del cristiano, humano pero llamado a la divinidad divina, a la comunicación con Dios, a través de la Santa Iglesia. Amados hermanos, hoy es un día grande en la tierra y más grande en el cielo, porque se celebra que la Virgen María vino al mundo para traernos al Salvador. Son muchos los santuarios que se dedican a la Virgen y muchas las manifestaciones en las que ella ha querido acompañar a sus hijos, siempre como el Evangelio vivo, preparando el camino del Señor. Amados hermanos,